Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo de Summons. Realmente hoy podría traer contenido porque realmente faltan aún algunos análisis de personajes que hacer y demás, pero bueno, quería tomarme el día de descanso, así que vamos a tirar los multis gratis y poquito más. ¿Qué os iba a mencionar? Este es el segundo vídeo de 2020 ya. Si no habéis visto el vídeo de felicitaciones del año, en el cual estaba hablando de qué va a pasar durante el año 2020, de mi situación actual y todo lo demás, y del contenido que quiero traer al canal, pues bueno, lo tenéis en el vídeo, es el último vídeo que subí. Si le queréis echar un ojo, pues estáis más que invitados e invitadas. Es un vídeo en el que, insisto, hablaba de los planes de futuro que tengo para el canal y simplemente quería felicitaros el año con ese vídeo. Si no lo habéis visto o no os apetece verlo, pues bueno, os felicito el año aquí mismo. Y vamos con los multis gratis de hoy, que obviamente es lo interesante. Aparte de eso, recordad que mañana va a haber directo y en el directo vamos a tirar Summons. Como os había mencionado, estos banners no son muy interesantes, ni el banner de Sasuke ni el banner de Itachi. Y aún así hay gente que quiere tirar en ellos. Si a alguno le apetece tirar Summons en directo conmigo, ya sabéis, en la sección de Summons del canal, no tiene nada más que hacer que pasarse por el Discord, que lo tiene en la descripción, y mañana a las 7 de la tarde tiraremos los multis en directo. Así que todos los que queráis tirar algunos cuantos multis al banner de Sasuke, al banner de Itachi, dejadme en el Discord, en el apartado de Summons. Hay un apartado de texto que pone Summons, importante con B, ¿vale? Summons. Y ahí rellenáis el pequeñito formulario que hay, por si os apetece tirar Summons conmigo en directo. El directo será mañana a las 7 de la tarde, en el cual, pues aparte de eso, pues lo típico, estaremos jugando a Blazing, estaremos charlando sobre el narutín y poquito más. Así que, enlace en la descripción, tanto del Discord como de Twitch, y también de mi Twitter para enteraros de otro tipo de cositas. Así que, sin más, vamos al lío, vamos con los multis gratis, vamos como siempre con mis cuentas secundarias, tanto la japonesa como mi cuenta global secundaria. Y luego tiraremos el de mi cuenta principal, que hasta el momento han sido todos Summons de mierda. Hemos tenido, bueno, he tenido bastantes dorados, pero es que ninguno de ellos me ha merecido realmente la pena. Así que espero que en algún momento me salga algún Blazing Festival, porque creo que, literalmente, de todos los multis gratis que he tirado, me han salido dorados en todos, pero no me ha salido ningún Blazing Festival aún. De hecho, el multi de ayer, ni siquiera los dorados que me salieron se los he dado de dupes. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, pero bueno, lo haré, no tengo ningún tipo de problema. Tengo aquí el Pokémon Masters, que lo estoy farmeando en auto, así que espero no olvidarme. De vez en cuando pierdo algún evento, así que tengo que volver a darle ahí a jugar otra vez. Así que, bueno, de momento, multis gratis en mi cuenta japonesa. Vamos a ver qué nos sale, tenemos una carta nueva y tenemos a Sasuke Shinden. Sasuke de las novelitas. Una carta que, bueno, sinceramente, creo que bastante mediocre, a pesar de que me guste muchísimo. Es una muy buena carta de body en daño en área, pero es que el problema es que sus dupes son muy, muy, muy simplones. Entonces no interesa en exceso. Pero bueno, vamos con mi cuenta secundaria y al lío. Directamente, no nos enrollamos, no nos enrollamos. Vamos allá. Vamos a tirar el single, ya que estamos. Pues no, vamos a expandir un par de perditas, que no cuesta absolutamente nada. De hecho, vamos a tirar aquí unas 10 perditas. Esto da gusto, eh. Da gusto poder hacer las cosas así. Tiramos unas cuantas perditas y ya está. Ya podemos sumonear de la forma más tranquila del mundo. Como sabréis, insisto, estas cuentas son las que utilizo para el servidor privado. Con lo cual tengo todas las cartas desbloqueadas. Pero en el momento de que deje de tener acceso al servidor privado, todas mis cartas volverán a la normalidad. Con lo cual, me interesa realmente tener buenas cartas en estas cuentas. Espero que me pongan también multis gratis de PvP, gente. Quiero tener la suerte de sumonear alguna carta de PvP que necesito de forma gratuita. Ojalá. Estaría bastante bien conseguir a ese Tobirama, ya lo sabéis. Aunque aún me falta el ticket de 5 estrellas garantizado de Blazing Festival. Que me falta uno por conseguir. Que espero conseguirlo seguramente hoy. De hecho, tendréis un vídeo de sumons con tickets. Espero dentro de muy, muy poquito. De momento tenemos ya dorados en las dos cuentas secundarias. Eso quiere decir que igual hoy en mi cuenta principal no corremos tanta suerte. Aunque bueno, lo entendería, ¿eh? Lo entendería porque en mi cuenta principal, a pesar de que no he tenido ningún Blazing Festival. Me han salido dorados todos los días. Y eso tampoco es algo habitual con los multis gratis. De momento, carta nueva en la cuenta secundaria. Tremenda basura la que acabamos de conseguir. Esta carta era útil hace 4 años. Y mira que el juego tiene 3. Y tenemos Dupe de Indra. Nada mal, nada mal. Un Blazing Festival, pero no es lo que nos interesa. Porque los Dupes tienen que llegar en esta cuenta. Ya lo sabéis. Lo importante es mi cuenta principal. Vamos allá, ya sabéis. Edominato, Dupes del Sasuke Dual, Dupes del Naruto Dual, la Hinata, el Sasori. Realmente pueden salir bastantes cartas que me interesan. El Itachi, el Edo Madara. Vamos a ver si tenemos suerte. Ya sabéis que no recomiendo para nada tirar en los banners de Sasuke y Itachi. Pero bueno, no soy quien para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Así que si alguno quiere tirar, pues adelante. Y espero que tengáis muchísima, muchísima suerte. Ya que, bueno, por desgracia, esta vez no tenemos a Sasuke y Itachi en los banners de los multis gratis. Cosa que, ya lo he dicho en más ocasiones, lo veo totalmente comprensible. Pues bueno, sumonear en sus banners es ahora más importante. Porque no podemos conseguirlos de forma gratuita, por desgracia, hasta el momento. En la próxima celebración, no os preocupéis que los podremos conseguir con los multis gratis. De momento tenemos Doradito en mi cuenta principal. Y tenemos otros dos. Llevo bastante suerte en mi cuenta principal. Pero yo creo que ha llegado el día de sacar un Blazing Festival, gente. Me va tocando, por favor. Por favor, dejadme de cartas inútiles. Vamos allá. Dupe de Shisui, nada mal. Y dupe de Nagato, que me viene muy bien. Porque, bueno, poco a poco conseguirlo en menos 28 de coste está bastante decente. Insisto, con el dupe de Shisui me doy con un canto en los dientes. Es una cartaza increíble. Ya sabéis que lo metí en la tier list bastante por debajo. Pero eso no significa que, vamos, que sea un pedazo de animal de carta. Así que, perfecto lo de Shisui. Obviamente, mucho mejor que cualquier otra carta que pudiese haber salido totalmente normal. Y ya lo tengo con el chakra extra al empezar la partida. Muy, pero que muy nice. Muy contento, de verdad. Por lo menos no nos vamos de vacío. Primer Blazing Festival de los multis gratis. Y es uno bastante decente. Y de hecho, los últimos dupes realmente ni me interesan. Quizás este sería lo más interesante. Así que yo creo que tenemos los tres dupes más importantes de Shisui, que serían estos de aquí. Ni tan mal, de verdad. Ni tan mal. Así que, perfecto. Conseguimos este pedazo de cartón. Y nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis, mucha, mucha suerte con los multis gratis. Mañana tendremos los multis en directo. Insisto, si alguien quiere tirar conmigo, que me lo deje en Discord, en el apartado de Subbonds. Y en el caso de que nadie quiera tirar, pues bueno, tiraremos quizá un full steps en alguna de mis cuentas secundarias. Ya que tengo bastantes perlitas por ahí. Espero que os haya gustado bastante el vídeo. Nos vemos en el próximo, gente. Hasta luego.